Música 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 Como yo tuviera, yo tuviera bien y yo soy una jodida yo soy su mamá y su papá de este niño este es un niño enfermo a él le da una depresión él sufre de los pulmones usted cree que es justo que él tenga toda esa droga del mundo como me lo hicieron en esa manera porque primero a las 5 y 20 de la tarde del miércoles de martes me le quitaron el motor en la ceja un motor que tiene sacado el auto informado usted cree que cuando él fue a un señor a decirle que fueran a a la agencia a sacar el motor me lo agarran y me le pusieron toda esa droga entonces llaman a filo para que me lo graben todo eso y no se lo ocupan ahí arriba entonces usted cree que eso es justo ¿hacia dónde iba su hijo? a mi casa ya iba él iba ahí donde ese señor para que fueran a sacarlo ayer a la agencia para que fueran y ya y ya esa noche me lo agarran y me le pusieron toda esa droga ¿qué trabaja él? ella es de libre ¿de libre de quién? ella es de libre así solo y conchero a veces concha porque está como tolicito ¿cómo se llama su muchacho? Graviel Tineo ¿cuántos años tiene él? él tiene 28 años 28 años él tiene antecedentes no una vez una vez me lo agarraron que yo también salía en la noticia me lo agarran porque ella era que se yo que se echaba la policía para allá abajo y mira que siempre no hay tan bien y la jueza vio como soy yo yo soy una mujer trabajadora y que he trabajado con mucha gente seria me preguntó y me lo entregó entonces ¿cómo usted cree que si él tuviera toda esa droga yo estuviera así como yo estoy mire como yo ando y vivo en casa y debo casa debo luz entonces ¿qué le pide entonces a las autoridades? que haga justicia que me saque a mi muchacho porque es un muchacho enfermo ¿enfermo de qué? él sufre de los pulmones ayer tuve yo que traerle su pastilla su medicamento ¿de dónde son ustedes? de aquí de los maestros de los maestros de los maestros